¡Gracias! 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 Yo estoy en el hospital, pero aún no me preocupa. En estos dos días, tú tienes que ayudarte. Sí, sí. Hay que estar en el hospital. Este es el doctor de la doctora de la doctora. Te agradezco, hermano. Seguimos a trabajar. Nosotros estamos haciendo esto. Pero... Me gustaría preguntar un poco. ¿Vale a suerte de suerte? ¿Vale a suerte de suerte? Esto es para ver suerte. ¿Qué es lo que me ha visto? 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 En mi opinión, la verdadera de la vida que me ha visto la vida de la vida de la vida ¡Chau! ¡Eso es un hijo! ¡Chau! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos vemos? ¡Chau! ¿Cuál es la verdadera? ¡Ah! ¿Alguien? ¡Ah! ¿Está? ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué?, ¿qué? déjà fartó hablar de Lan организации. Más rescatar. Sí. Déj 여러분 esta terminando. ¿Qué tal? Tér empty, pero te sirve al pobre. ¿ie ancestors hacíanse en la vie? Troye menos que 추frada en especial. Sí, estoy en el momento para prepararles. ¿Qué más hay que comer? Sí, está en el tiempo. ¿Qué más tiene que comer? No, 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 no. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no. No, no. Yo, es porque la última vez que participó la película. No, no. El personaje es un peso. Yo, no, no. ¿qué es lo que muera? si se apareció la sesión se me veía bien que la vez, estábamos a la cama y tendo en mi casa grande. ¿Qué es lo que me va aar en la calle? ¿qué es lo que me va a hacer? Se me levantó a la noche. ¿Qué es lo que me ha pasado con la cara? ¿qué ha pasado? Tquedadado, tú me la lumberció. Que me voy a mirar. Ah. Pues no, voy a mi casa. Te voy a tomar aquí. Tquedadado por ver el caballo. ¡Ceredo! Ihnena. ¿Has problemas? No, tita persona. No, 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 no. 应该有一个月了 一个月了 好像是去未来女战士选拔的时候就没来 应该有一个多月了 凭奶奶的经验啊 你是有了 奶奶 天哪 不会吧 你是不是觉得很奇妙 奶奶可是过来人 奶奶懂你的心情 可是我一点心理准备都没有 奶奶 那你帮我保密 我想要给时宇一个惊喜 我懂 不过这婚事要快点办了 武童怎么样了 没事了 你们刚才聊什么呢 聊这么开心 没什么 来 这酸菜鱼汤 开胃的 谢谢奶奶 谢谢大家 谢谢 谢谢大家 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 啊 你 你有没有 有什么 的 有什么 你 你说 我 你 Ein donated de mi bello. ¡Jr. Normal que google a la plantilla de los cucharados. ¡Jr! ¡Jr. Normal, ¡ coveredo! ¿y está cuando en packed uno? ¿No en qué metes de la pelle? No. No es que yo no quiero. Es... ¿tá? 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 ¿¡no! ¿ Chau 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 El agua es caliente ¡Li! 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 No hay un poco de calor, no hay tiempo. Gracias. ¿Verdad? 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 ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Qué es lo que se está viendo? Pues, me voy a ir a la comida. ¿No? ¿Qué es lo que se está viendo? Me parece que hay una persona que está viviente. ¿No se está viendo la vida de la chica? ¿Qué pasa? ¿Hace bien? No es fácil de ir a la calle. ¿Cómo se puede ir a la calle? No, no te vayas. ¿Qué pasa? Si, no te cuide. No puedes verlo. No quiero verlo. No puedo verlo. Por favor. Mejor. No quiero verlo. ¿Ahora? Llego. Quiero habrá 13 ripe. Mataron Estestas 파랗 ergased He rozado Cue y señor Es una gala. ¿Qué es mi gana? ¿Dónde te sentes? ¿Ques sabés? ¿聖as? ¿Te has visto una gana? ¿Quién le pereb THERE? ¿Quién le perebore? Se puede comprarse. ¿Puedo llevarme para llevarse? ¿Quién sí? ¿Quién te gusta mi gana? ¿ Le aso déjame? ¿ Gracias? ¿Quién? Yo sé que me encanta. Me encanta. Me encanta. Sí. 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 ¡Me encanta! Ya... Esto ya está. Ya hemos estado elegiendo el libro y el libro de la segunda parte ya está listo y aún así queremos encontrar tu nombre de la mujer ¿Puedes pensar? ¿Qué es lo que? El... 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ocurre? Yo... ...cine... ...cone... ...cone... ¿Por qué? ... 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 ¿Cómo se hace el otro video? Sujillo, ¿puedo? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace mucho tiempo? ¿Hace mucho tiempo ha pasado? ¿Hace que se ha estado en la probación? ¿Hace que no hay que se ha estado en la probación? ¿Puedo que si se ha estado en la probación? ¿Cómo se sabe? ¿Me entiendes? Sujillo! ¿Puedo si se puede que se va a la probación? ¿Quieres para ver el probación? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mi amor. Creo que me debería hacer un examen. Bien. Me voy a hacer. ¿Qué pasa? No, yo por favor. ¿Nos medidas�annas, Rubén? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Suscríbete! ¡Muchasas de esteve aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Tenía que me pide mi cumple? Si me hicieron mucho tiempo, ahora no tengo nada más de lo que te daré. Solo puedo hacer este tipo de forma. ¿Puedo hacer eso? Pero... El mes mes mesmas de tiempo es 50 años. Hasta luego, yo puedo volver a la hora. Si lo tienes que pagar, ¿no? No puedo pagar. ¿Por qué? Porque creo que estoy haciendo un sueño. Si lo tienes que pagar, ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad que piensan que piensan que piensan? ¡Suscríbete! puedesór obscure te aislas ¿Tu Monate cuando querás irte para pasar aиной? él te debatiente autormbicio de ti Supongo que hay tiempo para hacer saludos austrícames ¿Por qué vamos a estar? ¿Ahora ven los dos? Sí, aquí tenemos que estar en nosotros ella está en sauviel vamos a uno antes de laworld ¿터면 hå cute? ¿Ahora 24 consta remote ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te preocupes? No te preocupes. ¿Puedo ser una vez más difícil? Si hubo visto tantas cosas de la vida, pero si te quedas sin embargo, nadie se puede aceptar. ¿Qué es lo que pasa? Me en lo que pasa? No lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? No, no tengo tiempo para que pase, ¿qué es lo que pasa? No, no tengo tiempo para que pase. Pero si no hay que me enamorado. Y aún así me antoía en mi caso. No, no, no. Y luego nos vamos a ver el tiempo. Pero... Pero el tiempo se va a pasar. Pero el tiempo se va a pasar. ¡Ay. ¡Ay! Una vez he visto bastante en mi casa. No te haría something viva ti. ¡Ay! 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 ¿Puedo hacerle la mamá? ¿Puedo hacerle la mamá? La mamá en la ciudad de la ciudad no se hizo la mamá. ¿Puedo dejarme la mamá? ¿Qué? Lo que me ha pasado. ¿Qué? Cuando tu carrera, me debería ir a ver. Ya no hay más 20 años. ¿Está bien? Es que todavía no hay nada. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? No quiero gastar el tiempo. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tiene el peso que es muy? Por supuesto que la ayuda de la historia. ¿Debería decir? ¡Domento nunca realmente estuvo muy lindo. ¿Ahora tiene que 현gan? ¡No? ¡Fue fuerza! ¡Fue força! ¡Fue la situación! ¿Dónde está esa buena gran fe, y como yo le daba bastante, me tiene un espacio muy seguro. ¡Haz un espacio seguro! No sé si no se puede hacer el camino de la carretera, no lo que no lo que sea. Solo lo que sea que sea el camino de la carretera. Así que como usted dice, yo no sé si es para que se guarde la protección. ¿Puedo ir a la vuelta? ¡Puedo ir a la vuelta! Gracias por ver el video. 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 照顾她 尊敬她 接纳她 永远对她忠贞不渝 直至生命尽头 我愿意 感谢观看 我刚刚发了微博 网友都在夸你帅呢 他们还说什么 当然是祝福啦 恭喜你 周先生 也恭喜你 周太太 新婚快乐 新婚快乐 你也在祝福我们吗 啊 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!